Bienvenciones, pues acá estamos con la rifa del Día del Padre. Recuerden que el que databa desde 500% adelante, estaba participando en la rifa del Día del Padre. El primer premio, pues le estuvimos diciendo que era uno tenis. El segundo premio, un perfume. El tercer premio es un artículo de la tienda, de la ropa suelta, de la pieza de adelante. No, para que sea, para que no piense que la vaca entera también va incluida. Nada, vamos a comenzar. Vamos, lo estamos haciendo como, bueno, en vivo, vamos con el primer numerito. Ese será el de los tenis. Vamos a ver. Dice que es 25. Yesenia. Yesenia se llama. Bueno, Yesenia, felicidades. Puedes pasar por la tienda. Te ganaste uno tenis. No se ve bien. Ese es por el Día del Padre, pues. No se ve bien. Un tenis. Pero cuál es el 25. El 25, el número es el 25. No se ve bien. Vamos con el segundo premio. El segundo premio será un perfume. Un perfume, el segundo premio. Es que debimos hacer lo más grande número, porque usamos un pequeño. Usamos un pequeño, pero fue el número 25 primero. Vamos con el segundo, que es, dime mi amor. Sí, ahora te doy el primer. El segundo premio. El segundo es un perfume. El número 100. Se ve muy pequeño, demasiado pequeño. Se ve bien. Milagro, el 100. Milagro, el 100, un perfume. Hay milagro. ¿sabe? ¡Mami! Vamos con el tercer premio. ¡Mami! Este es un artículo de la tienda. ¡Mami, se ha huido la pluma! No, mi amor. El tercer premio, pueden pasar por la tienda. El tercer dice que es el número 11. El 11 es Estendely. Estendely. Ponlo por aquí, por dentro del... Ella es la ganadora del tercer premio. Un artículo de la tienda. Bueno, pues, finalizamos con la rica de los padres. Pueden pasar por acá, por la tienda. Ya sacamos los tres premios. Y nada, estamos acá. Recuerden los especiales que tenemos de Dama, Caballeros y Niños. Tenemos especiales adelante en la tienda de la ropa suelta. También tenemos especiales de la pata mixta. De 16 mil pesos en adelante. Así que, recuerden que somos de todos pacas. Dios me le bendiga. Bendiciones. Felicidades a los padres. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video